Por más que intentaban esconderse y burlar a la policía, alias Ojito y alias Wellington, fueron aprendidos por personal de inteligencia de la Policía Nacional. Mientras dormían, la droga y el arma fue descubierta en el interior de sus casas. Estaba en un dormitorio, en una cómoda. Y efectivamente, dando cumplimiento a esta orden de allanamiento, conjuntamente la Fiscalía con la Policía Antinarcóticos, se ha encontrado una cantidad de cocaína. Según las investigaciones, alias Ojito y el Wellington, tienen en zozobra el cerro Las Cabras con la venta del alcaloide. La gente que desea paz y seguridad no dudó en denunciar la mala acción de estos sujetos. Revisando los antecedentes personales, cada uno tiene tenencia de armas. El uno tiene tres detenciones, el otro tiene cuatro detenciones, respectivamente. Asimismo, un ciudadano tiene una baleta de captura pendiente. Y al momento nosotros nos encontramos realizando todavía la explotación de estos inmuebles. En donde al momento también hemos verificado sustancia, lo que es heroína y cocaína que hemos encontrado en estos domicilios. Ya aprendidos, los sospechosos fueron llevados a la unidad judicial de flagrancia para ser puestos a órdenes del juez Alex Vargas, Noticiero 1.